hola bienvenidos a una nueva entrega de nuestro espacio historias criminales a través del canal de youtube del centro argentino de capacitación foresta como siempre es un placer traer a su consideración un nuevo caso de impacto e interés mi nombre es maría gabriela áreas y en esta entrega hablaremos de roberto carmona el peligroso asesino argentino apodado la llena humana la tarde del 13 de diciembre de 2022 javier bocalón se encontraba manejando su taxi por la calle formosa en el barrio las violetas en la ciudad de córdoba argentina cuando fue abordado violentamente por un hombre que con cuchillo en mano quería arrebatarle el vehículo bocalón rogó por su vida pero no tenía idea de que se estaba enfrentando a uno de los asesinos más peligrosos de la historia criminal argentina roberto josé carmona ese día carmona hirió a dos personas más y atacó a varias en su camino pero lo más increíble es que a pesar de que se trataba de un asesino serial de altísima peligrosidad se encontraba en una salida de visitas controlada de la que logró escapar ya que debía estar en la cárcel pagando pena de prisión perpetua pero extrañamente le fue concedido este beneficio la historia criminal de roberto carmona inicia en 1982 cuando es sentenciado a 10 años de prisión por robo calificado privación de la libertad y uso de drogas siendo liberado en 1986 días antes de cometer su primer asesinato ya que recibió el beneficio de libertad anticipada a sus 23 años debía estar cumpliendo esa condena pero la noche del 14 de enero de 1986 conducía su vehículo Ford por villa carlos paz cuando a la altura de la ruta 20 vio a tres jóvenes parados a un lado de la vía gabriel acepi guillermo elena y alejandro del campi cuyo vehículo tenía una llanta pinchada se detuvo para ayudarlos cambiaron la llanta y enseguida les apuntó con una pistola y les robó todas sus pertenencias una vez completado el robo se fugó llevándose a gabriel a quien obligó a subirse a su auto tras varios kilómetros de viaje entró a un camino de tierra y la violó siguió camino hacia toledo y volvió a abusar de él la obligó a bajarse del auto la asesinó de un tiro en la cabeza para luego tirar su cuerpo en un campo agrícola en la ruta que se dirige al sur donde es hallado un mes más tarde condujo con dirección a villamaría donde recogió a norberto ortiz y sergio pieroni los jóvenes que hacían auto a quienes carmona les dice que era un cabo del ejército y los obliga a robar con él gabriel había sido reportada como desaparecido por lo que se inicia una feroz búsqueda que termina con la captura de carmona en san isid el 11 de febrero de 1986 tras haber sido secuestrado tras haber secuestrado a un taxista y a una familia también para robar es presentado ante las autoridades y reconocido por las vías por el tatuaje de rambo que llevaba en el brazo que los jóvenes mencionaron en su descripción en coro carmona confiesa el crimen y también el lugar donde abandonó el cuerpo de sergio es condenado en agosto de 1986 por la cámara quinta del crimen de la ciudad de coro apenas de reclusión perpetua por asesinato robos calificados reiterados y privación ilegítima de la libertad calificada por lo que es trasladado a la cárcel de san martín en córdoba en lo que se llamó la lorera ya que en un motín que se dio en esa cárcel los presos lo buscaron para matar y escapó subiendo a los pechos por lo que debió ser aislado en una celda en medio del patio donde siempre se quejó de su situación a pesar de que tenía una celda sólo para él y jamás participó en ninguna de las actividades del sistema de rehabilitación era el peso el preso más peligroso y emblemático de coro su historia de violencia y condenas contiene episodios terribles en 1988 apuñaló al recluso martín castro después de que según sus propias palabras no le prestara a su mujer para que tuviera sexo castro no murió pero horas más tarde mientras dormía carmona le arrojó caramelo caliente en la cara desfigurando por este acto fue condenado a reclusión perpetua con la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado su tercer crimen lo comete en 1994 en una disputa territorial por el control del pabellón donde se encontraba en preso en este caso cobra la vida de héctor vicente volea a quien encuentra en uno de los pasillos casualmente se trataba de un preso líder cuyos amigos habían intentado linchar a carmona antes carmona lo apuñala con un objeto que jamás fue encontrar siendo condenado por este hecho a 16 años más de reclusión tras el asesinato de volea el sistema penitenciario decide trasladarlo a la prisión regional del chaco su carrera de violencia continuó y en 1997 asesinó a demetrio pérez arauja clavándole una escoba afilada en el pecho por este acto fue sentenciado nuevamente por homicidio a una segunda cadena perpetua con la accesoría de reclusión por tiempo indeterminado en su audiencia carmona dijo que no tenía miedo de ir al infierno porque ahí estaban todos sus amigos en 2011 y tras varios peritajes psicológicos carmona es declarado psicopata según se constató es incapaz de sentir empatía por sus víctimas ante el sufrimiento ajeno y busca matar simplemente por placer pero quién es el hombre tras de este agresivo delincuente roberto jose carmona nace el 15 de enero de 1962 en buenos aires tenía cuatro años cuando su padre abandonó a su madre con cinco chicos y al no poder mantenerlos los entrega a un instituto de menores llamado hogar villa elisa en la planta para carmona y según sus propias palabras esta fue una escuela del delito además de que sufrió abandono descuido así como innumerables abusos de parte de los demás chicos e incluso de las autoridades que frecuentemente los golpeaban y los dejaban sin comer cuando tenía siete años su madre lo recogió y volvió a vivir con él pero según su relato lo dejaba sólo la mayor parte del día por lo que hizo su vida en la calle y desde muy niño comenzó a consumir drogas como marihuana a los 10 años cometió su primer robo cuando abrió un auto de policía y huyó llevándose una pistola calibre 45 fue atrapado y trasladado a un centro de retención de menor toda su adolescencia la pasó en instituciones de internación juvenil donde dice pasó años luchando por su vida donde aprendió a sobrevivir por encima de la vida de los demás fue apresado también en múltiples ocasiones por robo pasando por las cárceles de olmos sierra chica san nicolás la plata a pesar de todas las condenas recibidas en 2014 carmona comienza a recibir beneficios penitenciarios a pesar de tener tres condenas de extrema gravedad dos a perpetua y otra a 16 años extrañamente el juez juan pablo cima del chaco actualmente jubilado le dio el beneficio de permanecer en una granja de mínima seguridad que se encontraba varios kilómetros de la casa ya que según él su vida corría peligro estando entre los reclusos carmona comienza a hacer amistades dentro del sistema penitenciario incluso en su último juicio y dentro de las investigaciones debatas a cabo trascendió que tenía un chat con los guías penitenciarios y manejaba de forma personal el número de celular del director de la casa con quien según sus propias declaraciones tomaba café las tardes en su vehículo el cual mantenía parqueado frente a la granja en dos mil dieciséis carmona es beneficiado por la justicia con salidas transitorias para visitar a su pareja en corte viajaba cada cuatro meses con tres días de permanencia por disposición de la jueza ligia duque el fiscal hugo almirón como parte de la alegación de la fiscalía en la presentación del caso hizo un cálculo aproximado de todo lo gastado en recursos del estado para los viajes de carmona ya que se le permitió viajar durante ocho años y durante tiempos de vacaciones recorriendo casi 800 kilómetros del chaco a córdoba con cinco guías penitenciarios y un enfermero para su custodia incluso se han presentado selfies de carmona con los guías en sus constantes viajes a córdoba donde compartían asados y celebraciones familiares el martes 13 de diciembre de 2022 carmona se encontraba en una de sus salidas transitorias en casa de su pareja ángela elisabeth etudí de 73 años en la calle formosa en el barrio las violetas en corte cuando decidió jugar se aprovechando la distracción de sus custodios que veían el partido de semifinales del mundial de fútbol entre argentina y croacia según se pudo reconstruir durante la investigación a las 16 y 15 horas en pleno primer tiempo del partido les dijo a los cinco custodios y al enfermero que necesitaba usar el baño salió de la casa por una puerta que nadie conocía y paró al taxista javier bocalón de 45 años en la calle lo atacó enseguida con un arma cortopunzante apuñalando los cinco veces en el cuello cuatro en el pecho y dos en la pierna izquierda bocalón murió al volante y chocó contra un poste en la esquina en las calles tanta ana y félix carmona abandona el auto estrellado camina hacia un supermercado donde ataca a una pareja y les roba el vehículo conduce unos 11 kilómetros y decide dejar el auto abandonado por razones que aún se desconocen se dirigió a la clínica velez sarsfield donde intenta robarle el auto a una mujer y a su madre pero ésta se resiste y carmona la hiere varias veces en las manos sin lograr robar a las 18 horas 15 es aprestado tras un intenso operativo siendo trasladado al penal de cruz del eje e imputado por evasión homicidio calificado y robo calificado cabe anotar que cuando la policía lo capturó trascendió que jamás fueron informados de que un criminal tan peligroso se encontrará en visita transitoria en la ciudad de corte el 13 de mayo de 2024 empezó el juicio por el asesinato de javier bocalón por su altísima peligrosidad carmona fue juzgado mientras se mantenía dentro de una cabina de vida hecho insólito en el sistema judicial argentino ya que sólo se había visto algo similar en casos de juzgamiento de bandas de crimen organizado al responder las preguntas formuladas carmona se expresa de forma indiferente y responde con ironía siendo especialmente gráfico a la hora de describir cómo había realizado el crimen y al decir que no se arrepentía de haber asesinado enfrentó al abogado querellante carlos nai que representa a la familia de bocalón y le exigió que se informe mejor respecto del arma que usó para el crimen ya que en sus propias palabras por personas como él tuvo que mandar a otras a conocer al señor respecto de bocalón se permitió responsabilizar lo de su propia muerte ya que según él privilegió más del auto que su vida y que lo mató porque no sacó rápido los pies del hospital en la audiencia el fiscal almirón solicitó que no vuelvan a ser exhibidas las por las fotografías de bocalón para no revictimizar a la familia que se encontraba presente pero cuando se le dio la palabra a carmona relató con toda hazaña cómo hizo las heridas a bocalón describiéndolas la cantidad de puñaladas y los lugares de crack en ese momento reveló también de dónde sacó el arma blanca que usó para atacar a su víctima dijo que camufló los cuchillos en un televisor que trajo desde la cárcel del chaco y que le pagó 15 mil pesos a juan josé penayo uno de los seis guardia cárceles imputados por ayudar a la evasión se presentó a la defensa también de los guarda cárcel a través de jerónimo argañarás argumentando que el tema de los custodios no fue dolos sino que se trató de una simple omisión negligencia o descuido ya que en la casa de la pareja de carmona había una puerta que desconocían que estaba habilitado y que el asesino usó una llave que consiguió por su propia cuenta el 17 de mayo de 2024 carmona fue sentenciado nuevamente a cadena perpetua sus últimas palabras fueron que se trata de un depredador un lobo solitario y que prefiere su vida a la de los demás muchas gracias por acompañar y